Guardería infantil, el segundo turno Uff, ya son las tres y eso significa que tenemos que respetar a los niños ¡Niños! ¡Olet! ¡Catboy! ¡Gecko! ¡Estoy aquí! ¡Lunática! ¡Romeo! Es lo que menos me gusta en esta vida, despertarme ¡Estoy lista! Vamos a ver si todos los niños están aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¡perfecto! Todos están aquí Chicos, ahora vamos a lavaros los dientes ¡Ah! No! ¿Vale? ¡Desejado! ¡Aaai! Número! ¡Vas! ¡V bayada! Pum! ¡Voyé! ¡No! ¡Voyé! ¡Fr Kick! ¡Voyé! ¡Voyé! ¡Ah! ¡Cuatro listos! ¿Y dónde está Romeo? Jejeje, aquí no me encontrará ¡Romeo, venga! ¡Que ya queremos jugar! ¡Sal de allí! ¡No me gusta! ¡Romeo, hay que lavarse los dientes dos o tres veces al día! Porque igual vas a tener problemas con ellos y tendrás que ir al dentista ¡No, no quiero! ¡Venga, lávamelos! ¡Venga, venga! ¡Vamos a jugar ya! ¡Ana, qué plan tienes para nosotros para hoy! Chicos, hoy vamos a aprender las señales de tráfico ¡Jejeje! Ya estamos aquí en la calle ¿Y qué señales hay aquí, Ana? Mirad, chicos, para vosotros la señal principal sería esta El pasaje de peatones Cuando en la carretera está pintada una cebra Significa que en este lugar se puede cruzar la calle Y los coches van a parar ¡Jejeje! ¡Una cebra! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Un carrusel! ¡Romeo, para! ¡Romeo, para! ¡Romeo, para! ¡Romeo, ¿a qué no has visto que todavía el semáforo está en rojo? ¡Pero, Ana, nos has dicho que si vemos una cebra podemos cruzar tranquilamente porque los coches van a parar! ¡Ya sé cómo funciona esto! Si tenemos un pasaje de peatones con semáforo Tenemos que seguir las señales del semáforo Si nos pone el color rojo no podemos cruzar Pero si nos pone el color blanco o verde sí podemos Primero tenemos que mirar a la derecha, a la izquierda, para mirar si hay coches o no ¡Venga, chicos! ¡Tengo prisa! Niños, no crucéis McQueen, puedes ir ¡Verde! Chicos, ya sabéis cómo debería cruzar las calles Y yo ahora voy a ir a prepararos la merienda Os dejo aquí para jugar ¡Vamos, caballo! ¡Un accidente! ¡Cruz, cruz! ¿Estás bien? Sí, parece que estoy bastante bien Pero ahora no puedo ir Voy a buscar una grúa ¡Venga, cruz! Un poquito más Así podéis iros ¡Adiós, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Yo no podré subirlo ¡Ja! Yo resolveré este problema ¡La fuerza de Heko! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Pero... ¿Qué hacemos con toda esta arena? ¡Yo tengo una solución! ¡Camión! ¡Chicos! ¡Listo! ¡Camión! ¡Puedes irte! ¡Vamos! 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 Hoy mis niños van a comer el maíz ¡Hop! ¡Caliente! ¡Hop! ¡Caliente! ¡Qué rico huele! Niños, buen provecho. Yo sé que os gusta el maíz. Sí, es mi comida favorita. Y a ti también te gusta el maíz. Entonces pon un like y no olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Adiós! ¡Gracias!